¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Hola! Oye, qué bueno y es... No, si a mí también me gusta Steam, güey, o no, si a mí también me gusta. Gracias, compadre. ¿Y qué queréis? ¿Qué queréis? Si quieren se los voy a buscar al hotel, no sé si les sirve. ¿Por qué? ¿Le puedo pedir el celular? Lo llamamos la semana, como guste, si quieren. Bueno, ¿cómo estamos ahí? ¿Buenánimo aquí o no? ¡Qué bueno, qué bueno! 12 segundos después. A mí me han gritado de todo por este corte de pelo, güey. Buena, pelado, careguata, resbalín de piojo, todo eso. Pero lo que me gritó un cabrón chico ayer me dejó helado. ¡Oiga! ¿Usted qué usa? ¡Champú de pirañas! ¿Champú de piraña? ¿Me cagó, güey? Unos momentos después. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo, yo... Como pollo, yo hago pollo, doctor, mire qué raro, ¿eh? Fíjese que yo como carne, yo hago carne, fíjese. Y ¿sabes lo que hago cuando como pescado? Pescaño. ¿Qué puedo hacer? Coma caca, pozón. O sea, el hueso, ¿eh? Por esas cosas el destino. ¿Hay alguien bueno? Nada, chiquillos, gracias. Gracias por el apoyo, gracias por el apoyo al artista nacional. Muchas gracias, chiquillos, gracias. Varias bromas malas después. Así, ¿eh? No se preocupen, chiquillos. ¡Steam va a volver! Sí. Como en Chaño Magua, pero no importa, vuelve. Oye, compadre, cantaba bien cosido, güey, ¿eh? Bien curado, señor. Gracias, chiquillos. Gracias, gracias. Una deuda con la sociedad más tarde. Gracias, gracias. No, si siempre te dejan que ver con pifios, yo me agradezco. Gracias, chiquillos. Gracias. Veo que el monstruo tenía hambre. ¡Qué bueno, compadre! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Nunca estaba más comerse un pelado tampoco. Gracias. ¡Qué bueno, compadre! ¡Qué bueno, compadre! ¡Qué bueno, compadre! ¡Gracias!